Y con más sentimiento y cariño, los cantaritos del encanto, siempre en tu corazón. Señora Huancamina, me diera una posadita, señora Huancamina, me diera una posadita, porque vengo de muy lejos en busca de su hijita, porque vengo de muy lejos en busca de su hijita. Que fui yo que a esta señora me llamara pa' del grito, que fui yo que a esta señora me llamara pa' del grito, para pasar yo la noche con su hija brigadito, para pasar yo la noche con su hija brigadito. Su hija a mí me dice que buena noche he pasado, su hija a mí me dice que buena noche he pasado, la dulzura de tus labios otro cholo no me ha dado. Señora Huancamina, me diera una posadita, señora Huancamina, me diera una posadita, porque vengo de muy lejos en busca de su hijita, porque vengo de muy lejos en busca de su hijita. Que fui yo que a esta señora me llamara pa' del grito, para pasar yo la noche con su hija brigadito, Ya me voy hasta mañana, ya no me verás jamás, la semilla que te dejo, muy pronto cosecharás. Ya me voy hasta mañana, ya no me verás jamás, la semilla que te dejo, muy pronto cosecharás. Zapatea, zapatea, zapatea no, Andrés Carrillo Bobadilla, el maestro curandero y florecedor en Cuanca Bamba. Ya me voy hasta mañana, ya no me verás jamás, la semilla que te dejo, muy pronto cosecharás. Ya me voy hasta mañana, ya no me verás jamás, la semilla que te dejo, muy pronto cosecharás. 'tejo con la semilla que te dejo Gracias por ver el video.